Para la hinchada del equipo de Avellaneda Ahí está La hinchada cerquita del poste Consiguió despejar con el gura A raíz de ahí, el rayo se iba a descomponer y lo iba a aprovechar el Villarreal Recuperación en el centro del campo, Jonathan Dosatos para Cherisev Y el remate de Luciano Pietro Estreno goleador del joven atacante argentino Conseguía marcar Vieto Ahí se hace un lío Raúl Baena, la recuperación del Villarreal Y como ponía punto y final a la jugada Vieto El protagonista también en la acción del 4 a 2 Otra vez Jonathan Dosatos Pero el cambio de juego para Cherisev Y el centro para que le empujara a Vieto Para establecer el 4 a 2 definitivo Al límite quizá del fuera de juego Luciano Pietro Que de esa manera marcaba el cuarto del Villarreal Cazar ese balón tampoco llega a Lolito La pelota suelta para la velocidad de Vieto Llega Vieto al balón Que acompaña un jugador del Villarreal Sigue Vieto el centro para el remate de Mario ¡Gol! Contra lo veníamos comentando Vieto no estaba demasiado afortunado en el pase Denis Suárez para anotar el gol Diana que llegaría tras esta serie de combinaciones excelentes del Villarreal Cani para Vieto Fíjense cómo levanta el balón por encima de Vieto Para marcar el 0 a 1 Marcelino era lógica porque quedaba muy poco tiempo para el final Y el Villarreal que veía muy cerca sumar 3 puntos en un estadio tremendamente complicado Y más llegadas del equipo de Marcelino Con Luciano Vieto En el origen de la jugada que iba a acabar con el gol de Mario Gaspar Era la primera minuto 38 Incorporación a toda velocidad del lateral diestro del Villarreal Que de esa manera remataba para batir a Vicente Guaita Tercer gol del curso Comenzaba a llegar con peligro y de hecho El cuadro visitante conseguiría el primer gol del partido en el minuto 24 Excelente la jugada de Chery Seto Y golpeé con la derecha, remate con la derecha Y el joven argentino anote el primer gol del partido Uno de los mejores por cierto Luciano Vieto de este encuentro de la décimo tercera jornada Al equipo de Diego Pablo Simeone Primera oportunidad del choque para Coque Con ese lanzamiento lejano que se marchaba desviado Solo fue amonestado, minuto 28 Imágenes ya de la segunda parte Con la primera ocasión tras el paso por vestuarios para el Villarreal Vieto exigiendo a Moya desde fuera del área En el Atlético de Madrid más tarde lo harían Alessio Cherchi y Mario Suárez El Villarreal mientras a lo suyo Lanzando contragolpes como este en el que Vieto Por un mal control después de la entrega de Chery Sheff En el equipo amarillo viniendo desde el banquillo Entraron Pina y Moy El único tanto del partido Excelente maniobra de Moy Gómez Y ojo a lo que hace Luciano Vieto rompiendo a Godín Y superando a Moya con esa definición desde la frontal del área Lo hace de maravilla el ex de Racing Para superar Para ofrecerte a 100 segundos Qué, qué, qué giro de Vieto ante Godín Lo deja clavado Mira el pase, es bueno el pase Pero esta maniobra, este cambio de orientación Es fabuloso Ojo, ahí no, ahí Te rompe Godín Impresionante Impresionante El ex delantero de Racing Quien sabe si Inaugurando una noche histórica Lo celebró ahí Con su hermano Giovanni en el banquillo Pudo marcar el segundo el Villarreal Sin embargo, Luciano Vieto Ahí perdonó la vida Luciano Vieto Que venía de ser el héroe en el Vicente Calderón Para el cuadro gallego Ahí vemos la acción del segundo gol El toque maravilloso de Bruno Para el central Víctor Ruiz Que se inventó esa asistencia de gol Fantástica Hacia Luciano Vieto Que en ese momento Marcaba su quinto gol de la temporada En realidad Que a tesor arriba El Villarreal Podía suceder esto El gol absolutamente legal Por parte de Vieto Que gran primer toque De Bruno Soriano Para arrancar esa jugada Pero llegó en esta jugada Abrió ahí Giovanni Dos Santos Para Shericef Que metió una asistencia Perfecta, espectacular Una más en esta temporada Para colocarse como uno De los mejores asistentes Del campeonato El juego que marcaba Su segundo doblete De la temporada Su sexto gol Ya con la camiseta Del Villarreal En Liga Uno de los hombres de moda Sin duda En este final De 2014 El partido de alternativas en ataque Con un Villarreal Protagonizando Enseguida la jugada Del 0 a 1 Una acción en la que Participa Shericef El balón para Moy Y el centro del 19 Del Villarreal Para que Vieto Anote El primero Brasileño Ponía el 1 a 2 El Elche Buscaba marcar un tercer Tanto El Villarreal Pero vean la que Saca Lombán Increíble Enseguida Al empate a 2 De Víctor Rodríguez Un resultado escandaloso Por parte de los dos equipos Pero que se quedaría ya Con este 2 a 2 Del primer periodo Últimos compases Ya del primer tiempo Con Vieto Buscando un balón Casi imposible Que se acaba llevando Finalmente El guanaveta polaco Titón Al cuadro de Marcelino De estar en la próxima edición De la Liga de Campeones Esta fue la ocasión Más clara Sin duda De toda la primera parte Con el disparo De Luciano Vieto Después de tocar Un defensa Por parte de Manu Trigueros En el centro del campo Bruno Soriano Fue el último hombre En tocar la pelota Antes del disparo De Luciano Pelota para Manu Trigueros Manu Trigueros Que tuvo opción Para sacar el disparo Al final Lo sacó Después de pensárselo mucho La pelota Se le escurrió De las manos Al guardameta Diego Mariño El ente hace ya Algunas temporadas Y Luciano Vieto Que no estaba en posición De fuera de juego Acabó enviando el balón Al corazón de la red Gran temporada Para mí Incluso estuvo cerca De anotar el segundo Con ese remate De cabeza De Luciano Vieto Atrapó al final El Zamora De la competición El portero menos goleado Claudio Bravo Que en todo este curso No habían El Villarreal aprovechó Un error de Gerard Piqué Giovanni Dos Santos Le robó la pelota Se plantó solo ante Bravo Recortó Y encontró a Luciano Vieto Que solo a placer Anotó el 1 a 2 Minuto 52 de partido Que suma ya 10 goles Esta temporada Una de las grandes revelaciones Del campeonato El jovencísimo argentino Que nadie conocía en España Y está desde luego Sorprendiendo a propios Y a extraños El ex del Barça Giovanni Dos Santos Que hizo una gran acción personal Ahí Como Cherisev O como Luciano Vieto Y el argentino Iba a acabar siendo Determinante Porque en esta jugada Iba a notar El único gol del encuentro Eso sí Con la inestimable Colaboración de Sabir Ureta Un décimo gol De la temporada El hombre más Desequilibrante Del Villarreal En lo que llevamos de curso Ahí ven su disparo Como se le escape El balón a Ureta Iba a ser el gol definitivo Alguna llegada más Del equipo de Marcelino En esa acción En la que Ureta Se iba a lucir El disparo de Moe Gómez Ahí lo ven Muy Iba sin embargo A marcar el tercero El Villarreal Y a finiquitar De esa manera El partido Y el gol Lo iba a notar El jugador De largo Más en forma Del fútbol español Luciano Vieto Décimo Segundo gol No hay fuera de juego El envío es de Tomás Pina El control Y cayendo Remataba Para meter la pelota Por entre las piernas De Sergio En el 3 a 1 No hay fuera de juego 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 No hay fuera de juego